La cultura es el alma de la nación y el libro el maravilloso testigo de la vida y la humanidad. Con este brindis estamos por inaugurado el stand de los 500 años. El otro año, a través de un proyecto que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo, estamos lanzando para el mes de marzo el Plan Nacional de Lectura y Escritura, donde vamos a ubicar en las escuelas seleccionadas y en las aulas las bibliotecas de aula, donde el niño va a tener el acceso a un libro de cuentos, el acceso a una historia, el acceso a otro material literario, además de su material académico. Nosotros también estamos impulsando el fortalecimiento de la biblioteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!